Hay una propuesta aquí en México, parece que ya en Brasil ya lo hicieron, hay una propuesta contra las sectas destructivas. Normalmente cuando te hablan de sectas te hablan de cuestiones de religiones, de agrupaciones religiosas que agrupan personas. Y el concepto de secta, no sé cuál sea tu concepto de secta, pero un concepto de secta sería cuando empiezan a ponerte límites a tu libertad. Eso ya sería una secta. Cuando tú estás aprendiendo sobre Dios y ciertas prácticas y te llaman a la libertad, puede ser una religión. Pero aquí el concepto secta es cuando ya te ponen límites, cuando te obstaculizan lo que es lo más valioso que es para una persona que es la libertad. Y cuando tu concepto de verdad es cambiado. Pero esto solamente en el punto de vista religioso. Ahora ha sucedido que también, ahorita con las redes sociales, que se empiezan a generar también este tipo de sectas, pero desde el punto de vista también económico. Te invitan a cursos de superación y estos cursos de superación cada vez van aumentando, van aumentando estos cursos de superación. Y lo que pasa es que te van privando de tu libertad. No te hablan de un Dios, pero sí es de una superación y empiezas a depender de un gurú, de un coach, coach de vida, coach de todos esos. Empiezas a depender de ellos y empiezas a depender de ellos y empiezas a saber que si las palabras de esta persona empiezan a limitar tu vida, al igual que hablaba yo de estas sectas. Entonces hay una ley en la cual, un proyecto de ley aquí en México, donde hay una sanción para este tipo de agrupaciones. A mí se me hace que es complicado porque ¿dónde vas a limitar? Yo puedo dar un curso para superación de la gente. Un ejemplo, ¿dónde está limitándose la libertad de la gente o cuándo nomás solamente me dedico a ayudar a las personas? Aquí es donde está. Porque si hemos visto cómo ha crecido en el mismo naturismo. Yo lo mismo aquí lo he visto en personas que empiezan a seguir el naturismo y solamente le creen a una persona. Entonces, y empiezan a endiosar el conocimiento de una cierta persona. Esto también sucede en las terapias, aquí es lo más grave, es en las terapias alternativas, en las terapias energéticas. Sí, porque en realidad es a lo que voy en este video. Donde encontramos a gurús y ciertas agrupaciones que también se vuelven como tipo religiones. Donde solamente lo que esta persona dice es la realidad, es la verdad. Y recordemos lo que decía el maestro Jesús, busca la verdad y serás libre. La verdad no va a estar solamente en una, en un solo gurú. Cuando hay una estructura piramidal, donde hay una persona que está al frente y luego hay unas personas que le ayudan y otras personas le ayudan a estas y a estas le ayudan. Y entonces cuando entras, pues entras en los escalones más bajos y esto te va llevando, dentro de las terapias te van llevando, de acuerdo a ciertos grados, a llegar a ciertos niveles. Y saber diferenciar, saber escaparte de estas terapias, de estas agrupaciones que se pueden escudar en ciertas terapias. Esto es peligroso, ¿sí? Porque al final de cuentas yo te puedo enseñar una terapia pero te puedo estar cobrando. Y el siguiente curso es más caro, y el siguiente es más caro, y el siguiente es más caro, ¿sí? Y ya me he tocado ver personas que tienen niveles muy altos en algunas terapias, no voy a decirlas, pero están llenos de miedo, ¿sí? Las terapias no les están ayudando. Y lo único que ha pasado fue que les han sacado dinero, ¿sí? Cada grado, cada grado. Yo recuerdo mi, yo cuando recibo, yo estudié, o sea, estudié Reiki, soy máster Reiki, maestro de Reiki y máster Reiki, ¿no? Que son cosas muy diferentes. Una cosa es el grado que tengas tú en una terapia y otra cosa es si eres maestro o no eres maestro, ¿no? Si lo enseñas o no lo enseñas. Yo tengo los dos grados, los dos campos. Pero llega un momento en el cuando ya eres maestro, empiezas a recibir otros niveles, pero estos niveles ya no son, ya no se cobran, ¿sí? Ya se entregan, el maestro le entrega al alumno los siguientes niveles, pero sin cobrarse. Entonces yo lo veo aquí de que ya no es negocio, o sea, ya no, no es, no estoy persiguiendo el grado por, o sea, yo soy alumno. Si yo como maestro ya no entrego a mis alumnos en un intercambio de dinero, sino ya se entrega la energía, se entrega el conocimiento porque sabemos que el universo nos va a retribuir, ¿sí? Pero el alumno no me paga a mí ya cuando estás en ciertos niveles, ¿no? Pero hay lugares donde vemos ciertas terapias donde siempre, siempre hay que estarle pagando un poco más, un poco más y llega a haber niveles, o sea, grados en los cuales hasta es muy difícil pagar, ¿sí? Y hasta sí, hasta hay personas que tienen que hacer, no sé, endeudarse. Empezó con un familiar que entró a un grupo de estos de una terapia. No es una terapia, es un grupo de autoayuda donde les iban a ayudar a cómo mejorar económicamente. Y el primer curso, pues lo pagó bien, pero el siguiente curso, pues ya le costó un poquito más de trabajo, pero para el tercer curso se endeudó. Y resulta que el conocimiento que le dieron no fue suficiente para poder pagar la deuda. Y ahora, pues sí, tomó el curso, pero le queda una deuda muy grande. Entonces, y ahí es donde empezamos. Entonces, yo lo que quiero es invitarlos a tener cuidado. No tenemos que engancharnos solamente a una sola persona. Yo, lo mismo que les digo yo con estos en vivos, yo les digo de mi opinión, pero busquen los libros, ¿sí? Me preguntan, ¿qué libro puedo leer? Puedo leer este, puedo leer esto. No me hagan caso. Investiguen. No caigamos. Que en ningún momento quiero generar una secta. Ninguna secta, ¿no? Yo nomás enseño. Hay que una forma, como les llamamos a todas las personas que estamos aquí, por llamarnos, por identificarnos que somos sanandos, pero no hay ninguna estructura jerárquica. Nomás nos llamamos jerárquicos. Es como llamarse, no sé, a todos los de Morelia. Le dan morelianos. No, no significa nada. Pero sí tengamos cuidado en ciertas, sobre todo en las terapias, porque me ha tocado gente que me ha dado mensajes de ciertas terapias de donde regresan a sus familiares. Terapias que te buscan, buscan encontrar la sanación. Sanas a tu tatarabuelo y entonces sanas tú, ¿no? Pero les cuesta carísimo el curso, ¿no? Y sin embargo, yo, bueno, tengo yo un conocimiento en registros arcásticos, ya ni si ni cómo se llaman. Hace mucho que tomé ese curso. Y yo lo recibí gratis y lo llegué a entregar gratis. Nada más que, pues, no me llenaba mucho el tema y dejé de practicarlo, ¿no? Pero así como muchos más, como cuando en la escuela de orientadores naturistas, donde estuve, me enseñaron la magnetoterapia. Si bien yo no hablo mucho de magnetos, no hablo de imanes, hay temas que no me interesan. Vimos un tema como es el del tarot. Son temas que, si bien los conozco, no los practico, ¿sí? Porque es lo mismo que pasa cuando tú vas a la universidad. Un médico ven sobre todos los sistemas del cuerpo y al final, pues, especializan en una parte del cuerpo, ¿no? Y luego resulta con el cardiólogo, ¿no? El cardiólogo que hace, puede hacer una, cambiar un corazón, un trasplante de corazón, puede ser. Y cuando su esposa va a dar a luz, pues, tiene que salir gritando, un médico, un médico. Porque, pues, él no sabe atender o no tiene la práctica suficiente para atender a un, el parto de su mujer. Pero sí puede hacer un trasplante de corazón. O sea, entonces, cada quien se va especializando. Entonces, puedes tener el conocimiento, pero no lo practicas. Y a mí sí me ha tocado ver esos casos de cursos que cada vez son más caros, más caros, más caros. Si quieres acceder a ese curso, pues, tendrás que desembolsar mucho de tu bolsa. Y eso a mí se me hace ya complicado. Se me hace muy difícil. Porque entonces, el conocimiento, todos esos conocimientos los vamos a poder entregar gratis. Los puedes encontrar gratis. Sin costo. O no lo vas a pagar con dinero, sino lo pagas con energía, lo pagas, no sé, con oración, con meditación, con trabajo social, no sé con qué. De alguna forma, retribuyes la gran enseñanza que te está dando esos maestros. Y yo les recomiendo, no tengas un solo maestro, hay que tener varios. Varios maestros. Y tú evalúas cuál es el conocimiento que te va a ayudar más a cumplir esta misión en la vida que tienes. Ese conocimiento que te va a ayudar a trascender en la vida. Quizás ser recordado, pero quizás... Pues no tanto cómo voy a ser recordado, sino también no ser olvidado, ¿no? Sino que dejemos una huella aquí que digas, yo existí, en esta vida vine, hice esto, me fui. Y en otra vida, quizás, si hubiera otra vida, hago otra cosa y no soy olvidado. ¿Sí? Que es lo más importante, ¿no? Que dejar semillitas, ¿no? Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Caminemos. Caminemos, pero no caigamos en estos grilletes de agrupaciones que nos privan de nuestra libertad. Libertad física, libertad de pensamiento. Y algunas hasta han caído en... No sé si sepan de esa... Hubo una secta de estas que hasta había trata de blancas. A ese nivel pueden llegar a suceder. ¿Por qué? Porque el conocimiento te da poder. Y hay muchas personas que ese conocimiento, pues, lo malinterpretan. ¿Sí? Hacen mal uso de él. Bueno. Si te gusta este video, promuévelo. O sea, compártelo. Si no te gusta, dímelo. Reciban mil y un bendiciones.